Me volví mujer yendo, perdóname señor Ay, 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 salió mujer yendo Ay, 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 salió un calo yendo Estoy de roba una, salió y hasta luego Ay, 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 el rey de tal mujer yendo Todas las veo buenas, si me voy son las viejitas y las morenas Si me voy son las gorditas carentas